hola amigos bienvenidos otra vez hoy vamos a terminar lo que es nuestra piñata de pau patrol la segunda parte la parte más importante de darle ya volumen en 3d a lo que es esta hermosa piñata bien vamos a preparar lo que es nuestros materiales quiero darles la bienvenida a todos ustedes vamos a empezar alistando lo que es nuestro papel periódico vamos a empezar a cortar yo lo hago de esta manera voy cortando el papel haciendo rasgos de esta forma y así es como también ustedes pueden hacerlo bienvenidos a todos ustedes amigos a los que por primera vez ven mi canal bienvenidos espero que les guste que si les gustan mis vídeos se puedan suscribir ahí abajito dice suscribirse denle like comenten y yo voy a estar bien pendiente de cada uno de sus comentarios porque los tomo todo en cuenta bien terminamos de preparar lo que es nuestro papel periódico vamos a empezar a dar volumen lo que es la parte del rostro con el papel de desecho que ustedes tengan ya sea papel periódico o papel de desecho de algunas revistas que ustedes tengan que ya no lo usen pueden usarlo para dar el volumen lo que es el rostro de sus piñatas o darle volumen a lo que son sus piñatas entonces yo lo hago de esta manera empiezo a hacer unos bollos de papel doy forma el tamaño para los cachetes para la parte del hocico voy a ir acomodando con lo que voy a ir haciendo el bollito de papel periódico así es como yo le voy a dar volumen a esta piñata de verdad que ustedes puedan disfrutar de una hermosa piñata con sus niños agarramos el engrudo si ustedes tienen silicona pueden pegarlo con silicona igual con cinta scotch cinta de pegar el material que ustedes tengan a disposición yo lo voy a hacer directamente con puro engrudo voy a agarrar mi papel periódico con engrudo es tan interesante lo del papel periódico porque a pesar de que nosotros lo untamos con el engrudo tiene una resistencia para poder lograr agarrar lo que estamos haciendo es interesante se puede hacer también con papel periódico de esta manera sin necesitar lo que es la cinta scotch o el masking o ponerle la silicona así es como le vamos a ir dando este volumen a nuestra piñata amigos este mes de navidad vamos también a compartir algunas otras piñatas con respecto a la navidad espero que ustedes también les pueda gustar si tienen sugerencias escriban ahí abajito comenten que yo siempre voy a estar pendiente de cada uno de sus mensajes me encanta hacer las piñatas porque es una manera de para mí distraerme de concentrarme no sé cómo expresar pero me siento feliz haciendo las piñatas bien así es como vamos a ir realizando toda la parte del rostro de lo que es darle volumen a nuestra piñata la parte del inferior del hocico donde es el labio inferior de la de la boquita del del perrito lo voy a hacer igual de esta manera con el papel periódico y el engrudo le vamos a empezar a dar forma a lo que es la parte del hocico como les digo siempre tengan una imagen a la mano vean esa imagen vean cómo se puede ver de delante detrás de perfil y de esa manera van a poder ser así me quedo miren de perfil me queda así se ve así el volumen de la parte del hocico si ustedes pueden verla aquí es la parte del hocico la parte inferior del labio y la parte delantera así es como nos quedaría la parte de la carita de lo de lo que es el pao patrol ustedes pueden hacerlo no tengan miedo a realizar estas piñatas necesitan intentarlo para ver si realmente ustedes para ver si ustedes pueden hacer y pueden lograr mejores piñatas incluso de las que yo hago la parte de atrás le vamos a poner igual papel vamos a darle el volumen para que cuando pongamos el papel periódico con engrudo no se vaya a deformar no se vaya a hundir entonces de esta manera yo voy a darle el volumen en la parte de atrás de lo que es la cabeza de nuestro perrito de paupatrón la parte de la gorrita de la misma manera es que vamos a utilizar el volumen las orejitas no le vamos a poner el volumen en la parte de adelante lo que vamos a hacer con las orejas después de hacer la parte del gorro es darle volumen hacia atrás porque si ustedes ven la orejita de los perritos tiene una especie de volumen hacia atrás entonces lo que yo voy a hacer es darle el volumen hacia atrás no adelante de la orejita en el pecho de la misma manera le vamos a dar el volumen con el papel periódico con un papel que ustedes reciclen no voten sus revistas no voten sus libros o sus cuadernos viejos de sus niños del colegio de la escuela eso nos sirve para poder realizar nuestras piñatas abaratar los costos no tener que comprar tal vez periódico o algún otro material que de verdad hace que nuestros precios en lo que es nuestras piñatas suban entonces yo les recomiendo que puedan más bien reciclar de esa manera ustedes pueden tener precios más económicos más cómodos y de esta manera tener piñatas también muy bonitas y los que hacemos en casa para nuestros niños de esa misma forma también ustedes pueden hacerlo guarden guarden esos papeles que ustedes dicen que hace que hago con esto háganle una piñata a su niño guarden ese papel y con eso pueden hacer una piñata para su niño en su cumpleaños y de esta manera también abaratar costos para las fiestas de sus niños la parte de atrás le damos el mismo volumen igual que en el pechito y para los piecitos hacemos lo mismo hago un bollito de papel voy acomodando en el piecito así de sencillo amigos esta piñata no es complicada solo requiere un poquito de ánimo de deseo de lograr una hermosa piñata para compartir con todos sus niños y de seguro va a sacar hermosas sonrisas en todos ellos háganlo les invito a realizarlo y si ustedes logran hacer su piñata por favor escriban digan que lo hicieron manden una imagen para que yo pueda ver su trabajo y de verdad me voy a sentir tan feliz de saber que ustedes lo hicieron tan bien así nos quedaría la parte de empapelado con el papel periódico es de esta manera lo vamos a dejar un poquito secar y después vamos a ir a hacer la decoración final a poner esos colores y a darle vida a nuestra piñata voy a utilizar tres colores básicos el color que yo estoy utilizando que no encontré un tono parecido a lo que es el perrito de Pau Patrol entonces voy a utilizar el color piel ese es el que voy a usar ya que si pongo un amarillo se ve muy amarillo entonces si no tienen un tono exacto al modelo del dibujo animado ustedes pueden buscar un tono parecido que no sea muy fuerte para que de esta manera quede una piñata muy bonita así es como va a quedar les comento amigos esta piñata me pidieron para un cumpleaños de un cachorro de un perrito increíble también hacen piñatas para los perritos yo no lo puedo creer yo me sentí como que que fue eso hay un cumpleaños para perritos creo que si la gente ama tanto a sus cachorres que también festeja los cumpleaños hasta piñatitas les hacen y bueno yo pienso que que cada quien con con lo que él considera que va a ser bonito festejar si ama tanto a su a su mascotita a su perrito o a su gatito bienvenido para mí si me dicen que haga para un gato también lo hago no hay ningún problema pero me pareció interesante porque fue la primera vez que me pidieron hacer una piñata para el cumpleaños de un animalito me parece interesante no sé si en su país hacen lo mismo si es así comenten abajito que tal vez en su país pueda ser normal aquí en mi país es primera vez que escucho que hacen un cumpleaños para sus animales para su perrito entonces si en su país lo hacen comenten ahí abajito amigos que me encantaría de verdad saber si es que en otros países lo hacen también el consejo que siempre les doy para poder hacer las piñatas es decorar de abajo para arriba yo utilizo mayormente lo que es el papel crepe aunque en otros países utilizan el papel chino siempre lo he dicho en todo casi todos mis vídeos es porque nosotros o para mí el papel crepe es más económico entonces ustedes pueden utilizar el papel que ustedes consideren que les va a ser más económico van a poder usarlo y les va a ayudar a tener más ganancia en sus piñatas que también sale bonito el papel chino en mi país es mucho más difícil de no de conseguir sino tiene un precio mayor entonces hace que los costos en las piñatas sean más elevados también es por eso que muchos no hacen este tipo de piñatas en mi país lo hacen más de plastoformo y otros materiales que tal vez en un futuro vídeo pueda mostrarles el tipo de piñatas que normalmente hacen en mi país para que ustedes puedan conocer un poco más de mi tierra de lo que hacen en mi tierra con respecto a los cumpleaños qué piñatas venden entonces yo ojalá pueda hacer este vídeo y compartirlo con ustedes también bien ya estamos casi casi terminando lo que es la decoración de nuestra piñata de nuestro pavo patrol la parte del cuello no lo estoy haciendo con el papel crepe porque ahí es que le vamos a poner la especie de collar que tiene el cachorrito entonces lo dejamos nomás y vamos decorando la parte de la cabeza así es como nos va saliendo de bonito a mí me encanta ver el proceso cómo va cambiando nuestra piñata de un cartón simple a tener la forma que nosotros queremos amigos no se olviden si tienen algunas sugerencias escriban ahí abajito comente qué piñata les gustaría aprender para que yo tenga en cuenta y ahí en el con el tiempo vayamos haciendo las piñatas que ustedes les gustaría aprender no te olvides suscribirse si no estás suscrito te invito a suscribirte para ser parte de mi familia para saber que lo que yo hago te interesa para saber que esto que estoy haciendo vale la pena trabajar y mostrarles a ustedes porque me encanta compartir con todos ustedes suscríbete suscríbete ahí abajito no cuesta nada no tiene un precio no tiene un costo simplemente haz un clic y ya estás suscrito de esta manera vas a poder también tener la oportunidad de saber que yo voy a subir más vídeos y aprender más de las piñatas que yo comparto con todos ustedes así que te invito a suscribirte ahí abajito haz clic y suscríbete para que así seas parte de mi vida bien ahí está ustedes ya están viendo cómo va tomando forma sólo nos queda la parte de la del hocico la parte de la carita de lo que es nuestro perrito de Paw Patrol aquí no lo vamos a hacer todo de abajo para arriba vamos a ir por partes los cachetes en una parte la parte del otro cachete igual y la parte del hocico no lo vayamos a hacer recto es necesario aquí ver más o menos por dónde tiene que caer el pelaje del perrito para que no se vea feo entonces lo que yo hago es de esta manera para que ustedes puedan ver que es así como creo que sale mucho mejor entonces la parte del hocico lo hago así lo separo de lo que son los cachetes la parte del mentón de abajo y lo hago completamente diferente tomen en cuenta esto es una sugerencia para que el rostro no se vea plano si lo hacemos recto sino que tengan las formas y los volúmenes y con el papel crepe se pueda ver eso listo terminando ya nuestra piñata los últimos detalles la naricita papel crepe todo está hecho con papel crepe la parte de los ojitos es sólo cartulina dibujada y pintada ustedes pueden imprimir si quieren los ojos o comprar ojos y cortarlo y pegarlo entonces así es como yo hago la parte del cuello un papel crepe doblado los ojitos hechos de cartulina como les dije vamos a ir acomodando y pegar para que tenga vida nuestro cachorrito ahí está dos pequeñas pestañas hechas de cartulina de la misma manera que lo hizo mi hijo y la boquita esa es la hermosa piñata que quería compartir con ustedes con los pequeños detalles en la parte de la ropa de paw patrol de este cachorrito que encanta a los niños espero que les haya gustado nos vemos en un vídeo más adiós 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 amigos